Muy bien, pasaremos ahora al otro tema más importante también, que es CRED. ¿Ya? Bien, vamos. CRED, doctores, viene de la unión de dos palabras, crecimiento y desarrollo. ¿Ya? De ahí viene, crecimiento y desarrollo. De ahí sale la palabra CRED. Doctor, vamos a estudiar CRED y desarrollo a la par, ¿ya? A la vez, así, en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, comenzamos con crecimiento y desarrollo. La definición es, ¿y cómo se da? La definición de crecimiento es el aumento de masa corporal, es decir, aumento del número, eso se llama hiperplasia, y aumento de la cantidad, discúlpame, del tamaño. Aumento del número y tamaño, es decir, hiperplasia, hipertrofia. ¿Correcto? CRECER es hacer hiperplasia, hipertrofia. ¿No lo acuerdo? Muy bien. En cambio, ¿cómo se define, doctores, desarrollo? Es la adquisición de nuevos niveles de complejidad. Es decir, yo lo puedo llamar así, aprender. Aprender. Ese es desarrollarse, chicos, aprender cosas, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se da? Segundo nivel de diferencia, ¿cómo se da el crecimiento y desarrollo? El crecimiento, chicos, es de manera centrípeta. Es decir, primero comienza desde afuera hacia adentro. Primero crece mi mano, mi dedo, mi pies. Luego crece mi antebrazo, mi pierna. Luego crece mi brazo, mi muslo. Y por último, crece mi tronco. ¿Estamos de acuerdo? Ese, doctores, es centrípeto, entonces. En cambio, el desarrollo es al revés. Es centrífugo. ¿Cómo que es centrífugo, doctor? De la siguiente manera. Acaso cuando veamos los hitos de desarrollo, ¿qué cosa hace primero? Levanta cabecita, levanta cabeza. Luego se sienta. O sea, puede manejar el tronco. Luego, ¿qué hace? Mueve brazos. Ya lo movía, doctor, sí, pero ahora lo mueve más coordinado. Tanto así que la parte más distal, al tiempo, ya puede hacer pinza incompleta. Y luego hace la pinza completa. Si te das cuenta, entonces el desarrollo es centrífugo. Así es el desarrollo. En cambio, el crecimiento es centrípeto. Muy bien. Bueno, esto lo copio literal de la norma técnica. No hay factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. En cambio, acá implican factores genéticos, culturales y ambientales. Así está literal la norma técnica. Muy bien. ¿Cómo se evalúa, doctores? El crecimiento yo lo evalúo con la antropometría. ¿Estamos de acuerdo? Con la antropometría. Y esto me da, pues, valores de qué? Peso, talla, perímetro cefálico. Peso, talla y perímetro cefálico. ¿No? Con esto yo puedo calcular ciertos parámetros. ¿Cuál, doctor? Peso para la talla. Peso para la edad. Talla para la edad. Y perímetro cefálico para la edad. De estos, según la norma técnica, te voy diciendo, la última norma técnica que tenemos para CRE es la de 2017. ¿Ya? Por si acaso, hace meses no me lo han publicado el año pasado. ¿Ya? Y es más bonita. Es mucho mejor. No sé. Todavía está como escaneado. ¿Ya? Pero el futuro le es, es mucho más estructural. Se ve más secuencial. Más bonito. Más fácil de entender. ¿Ya? Peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad. ¿Qué dice en esta norma técnica? Que yo evalúo estos parámetros en los menores de 5 años. Todo menor de 5 años tiene que ser evaluado con estos parámetros. Doctor, ¿y perímetro cefálico y edad? Solamente para menores de 3 años. ¿Ya? Hasta ahí nomás yo evalúo con el perímetro cefálico para la edad. ¿Ok? Muy bien. En cambio, y con esto yo puedo determinar el estado nutricional, pues, ¿no? Con peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. ¿Ya? Entonces no se olviden. El estado nutricional, yo lo determino, ¿ok? Con peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. ¿Ya? Para todo menor de 5 años. Eso dice tu norma técnica. Y ahí está. Peso para la edad, peso para la talla, y talla para la edad. Ahí está, chicos. ¿Ya? Muy bien. Va acá. Doctor, en cambio, el desarrollo, ¿cómo se evalúa? Se evalúa en base a los test o escalas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tenemos acá el EEDP. La escala de evaluación del desarrollo psicomotor. Escala de evaluación del desarrollo psicomotor. ¿No? Acá. El test de evaluación psicomotor. Test de evaluación psicomotor, el TEPSI. Y el TEPET. El test peruano. Test peruano. De evaluación del desarrollo. ¿Correcto? ¿Correcto? Test peruano de evaluación del desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Este primero, EEDP, este de acá, evalúa cuatro áreas. ¿Cuál, doctor? Motor fino. MF significa motor fino. MG, motor grueso. S social. Y en el lenguaje. Motor fino, motor grueso, social y lenguaje. Eso evalúa el EEDP. Y sirve para evaluar a bebés entre 0 a 24 meses. O sea, hasta los dos años. Nada más. En cambio, el TEPSI evalúa tres áreas. Coordinación, lenguaje y motricidad. Tres áreas que evalúa el TEPSI. Y sirve para niños de 2 a 5 años. Niños de 2 a 5 años. ¿Ok? En Perú se adaptó estas dos. Se adaptó y se creó un test de evaluación. Llamado el test de evaluación o el test peruano de evaluación del desarrollo. El TEPET. Este, doctores, se basa en 12 hitos del desarrollo. ¿Ya? Sirve para evaluar solamente hasta los 30 meses de edad. Nada más. ¿Y qué resultado puede brindarme? Si es normal, si es adelanto, si es trastorno o si está en riesgo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es ese TEPET? Acá está. No voltees, ¿ah? Yo les voy a mostrar ya, por lo más. Este es el TEPET. El test peruano de evaluación del desarrollo. Ahí está. Esta es una cara y ahí está la otra cara. ¿Ya? Muy bien. Listo. De esa manera se evalúa. Y eso es lo que vamos a aprender. El TEPET. Esto lo vamos a repasar. ¿Ya? Doctor, si nos preguntan cuál es el mejor parámetro para evaluar el crecimiento, tienes que responder velocidad del crecimiento. ¿Se usa tablas? Sí. Recuerda que acá, doctores, usamos tablas. ¿Ya? Esos datos que nosotros, perímetro cefálico, talla, edad. ¿Dónde pongo esos datos? Esos datos los pongo en curvas. Y estas curvas, esta tabla puede ser de dos tipos. Persentiles o deviaciones estándar. ¿Ya? Hay dos tablas, en percentiles y deviaciones estándar. Doctor, ¿cuál es la mejor? Deviaciones estándar es lo mejor para evaluar. Ya no se suele utilizar percentiles. La OMS y tu norma técnica peruana te lo dice claramente, ¿ah? Lo mejor es con deviaciones estándar. Pero igual vamos a recordar un poco de percentiles. Chicos, los percentiles, ¿de dónde a dónde va la normalidad? El rango normal, de percentil 3 a percentil 97. Ese es el rango que puede considerarse normal. En cambio, para deviaciones estándar, ¿cuál es el rango de normal? De menos dos, deviaciones estándar, hasta más dos, deviaciones estándar. Ese es el rango de la normalidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entenderá, pues, que si cae menos el percentil 3, lo que evalúes está alterado. Y si cae por encima del percentil 97, lo que evalúes está alterado también. ¿Ya? Puede ser adecuado o puede ser inadecuado también. ¿Ya? Doctor, en crecimiento, ¿ya? Para terminar con crecimiento, quiero que te acuerdes de las fórmulas prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Hay fórmulas prácticas para esto. Yo le llamo así. P512 y P14. A mí me gusta decirlo así. P512. ¿Qué significa? Ahí está en la diapu. Que al quinto mes duplica su peso de nacimiento. Al año triplica su peso y a los dos años lo multiplica por cuatro. P512. Con respecto a la talla, yo le digo así. P14. Significa que al año tiene 150% su talla de nacimiento. Y a los cuatro años duplica su talla de nacimiento. Chicos, pregunta. ¿A cuánto talla normalmente un recién nacido? 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, al año, ¿cuánto sería más o menos su talla? El 150% de 50 centímetros. ¿Cuánto es eso? 75 centímetros. Al año, un niño promedio tiene 75 centímetros. En cambio, doctores, a los cuatro años, ¿cuánto tiene? Por dos. Un metro. Oh, doctor, ¿qué va a venir esa costa? Dicho y hecho, ha venido, chicos. Ha venido la talla. Te decían a los cuatro años de edad. Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pero eso, si es que sabe, pues no. Tú vienes a la consulta, la mamá te dice. No, doctor, doctor. Mi hijito, ¿tiene tanto? Señora, ¿qué edad tiene? Tiene dos añitos, doctor. ¿Y cuánto pesa, señor? ¿Cuánto ha sido su peso en ese? Siempre te preguntan, ¿no? Doctor, doctor. Tiene dos añitos y quiero saber cuánto. Si su peso está bien. Señora, pero mejor venga a la consulta. No, doctor. Dígame, le tope nomás. Así nomás. Te dice, ¿no? Ya, señora. A ver. ¿Qué edad tiene? Dos añitos. Bien, dices. Dos añitos. Ya. Ahora, ¿cuánto ha sido su peso en ese? Porque siempre se acuerda nada más su peso en el nacimiento, ¿ah? Dicen todavía. Sí, doctor, pesó dos mil setecientos sesenta y tres. Así todavía te dicen. Se acuerda nada más. Eso sí no se olvida. Doctor, ¿y si no se acuerda? Nada más maldita. ¿Cómo no se va a acordar? Tiene que acordarse. Es su hijo. ¿Ya? Te digamos que pesa tres kilos. Ah, ya, señora. ¿Cuántos años tiene? Dos años. ¿Tres por tres? ¿No? No. ¿Tres por dos por tres por cuatro? ¿Tres por cuatro? Señora, debe pesar más o menos doce kilos. Ah, ya, bacán, doctor, gracias. Pero viene alguien siendo una macachosa, ¿no? ¿No? ¿No sabe qué? Víjito tiene cinco años. Cinco años. P-quinientos. ¿Ya no sirve, doctor? ¿Y ahora? Ya, para eso, para las más fregadas, hay otras fórmulas, ¿ya? Mira. Estas tres fórmulas de acá, las tres primeras, son para peso. Esta de acá es para talla. ¿Ya? Mira. Y acá, estas tres fórmulas de para peso, lo hemos dividido en base a edad. Si es menor de un año, peso es igual a la edad en meses, más nueve entre dos, todo entre dos. Si es entre uno y seis años, que es lo que más utilizamos, peso es igual a la edad en años, por dos, más ocho. Si tiene siete a doce años, peso es igual a la edad en años, por siete, menos cinco, todo eso entre dos. ¿Ya? Doctor, ¿y por la talla? La talla abarca una sola fórmula para todo esto. De dos a doce años, talla es igual a la edad en años, por seis, más setenta y siete. ¿Correcto? Como lo que más utilizamos es esta fórmula de acá, de uno a seis años, porque es nuestra más harta población, que vemos en pediatría, y de dos a doce años, es lo que más utilizamos. Por lo tanto, he creado una hemotecnia para eso. Si te sirve bacana, mira, no te ofendas, mira, P28, doctor, ¿qué está hablando? Ya, mira, P, ¿la P de qué? Peso. Es igual a la edad, ahí está la E, por dos, ahí está dos, más ocho, ahí está, pues ocho. P28, lo que te acuerdas, P es igual a la edad en años, por dos más ocho, ¿listo? Doctor, el otro, ya lo tengo más bravo, ¿ya? Te siente siete siete, antes yo le decía, te siente, 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 no, pero no se acordaba en el setenta y siete, así que mejor le digo, te siente siete siete, ¿no es lo que está hablando? Te, que te haya, es igual, a la edad, ahí te lee, a la edad, en años, siente, por seis, ¿no? ahorita el seis, y siete siete, más setenta y siete, pues, talla es igual a la edad, por siete, más, disculpen, por seis, más setenta y siete, ¿estamos de acuerdo? Fácil, entonces, si te sirven las fórmulas, utilízala chicos, por favor, porque puede ser motivo de pregunta, ¿ya? Tranquilamente. Muy bien, y con esto, autores, con el, la antropometría que se hace, para evaluar el crecimiento, yo tengo mi peso para la talla, talla para la edad, y mi peso para la edad, ¿y qué dice tu norma técnica? Atentos chicos, ¿ah? Para la norma técnica, es para menores de cinco años, y claramente dice, ahí chicos, para hallar el diagnóstico nutricional, de los menores de cinco años, se utiliza esta tablita, ahí está, este es, ¿estamos de acuerdo? Salud, salud, ¿estamos de acuerdo? Peso para la edad, peso para la talla, y talla para la edad, rango normal, más dos a menos dos, ahí está, normal, 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 por encima de más dos, sobrepeso acá, acá sobrepeso obesidad, acá alto, muy alto, y acá por debajo de menos dos, bajo peso, ¿no? Bajo peso severo, desnutrición aguda, severa, talla baja, y talla baja, severa, ¿ya chicos? Muy bien, entonces, así se define, el diagnóstico nutricional, para menor de cinco años, según tu norma técnica, 2017, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué resaltar tanto eso? Porque hay otra manera, también de hacerlo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no te preocupes, ¿ya? Pero acá quiero que te quede así, lo que está en la norma técnica, te voy a enseñar igual lo otro, porque pueden preguntar, ya no deberían, pero podrían, ¿de qué estoy hablando? de Waterloo, ¿ya? Muy bien, culminemos con desarrollo, ahora sí, acá doctores, en esta tablita que ves, que está vacío, vamos a llenar los hitos, del desarrollo, que me gustaría que te acuerdes, por lo menos, ¿ya? Doctor, ¿y de dónde lo vas a sacar eso? De acá, ¿estamos de acuerdo? Comencemos, hito, control cefálico, ¿a qué edad chicos nos enseñaron? Control cefálico, tres meses, qué bonito, ahí está, tres meses, vacán, fácil, control toráxico, doctor, ¿a qué edad? ¿Qué edad nos enseñaron? Seis meses, doctor, vacán, así te enseñaron, así nos enseñó, y así lo manejamos nosotros en pediatría, correcto, vacán, pero, ya aumenta tu nivel, ya aumenta tu nivel, mira, ¿qué dice el test peruano de evaluación del desarrollo? Depende, si es con apoyo, o sin apoyo, si es con apoyo, cinco meses, si es sin apoyo, siete meses, ah, doctor, de ahí sale el promedio, seis meses, ahí lo habrán sacado, pues, mira, te lo demuestro, ahí está, con apoyo, cinco meses, sin apoyo, siete meses, clarísimo, dice ahí, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, regresa, ¿qué más sigue? Camina, chicos, ¿a qué edad nos enseñaron que camina? Vamos, ¿al año o no? ¿a los doce meses? Ahí está, ponla ahí si quieres, doce meses, pero también, aclaremos, si te preguntan, con apoyo, o te preguntan, sin apoyo, ¿con apoyo a qué edad? Diez, mira acá, diez meses, ahí está, diez meses, y sin apoyo, tembleque, pero está caminando, pues, doce meses, ¿ya? Ahí está, entonces, diez meses, y doce meses, con apoyo y sin apoyo, tengan cuidado entonces, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, doctor? Corre, ¿a qué edad corre, doctor? a los dieciocho, meses, ahí si no hay duda, acá también, eso es, ahí está, corre, a los dieciocho meses, ¿correcto? Muy bien, también, a los dieciocho meses, ¿qué ocurre? se levanta solo, de los que está sentado, se levanta solo, también dieciocho meses, ¿por acá debe estar? Ahí está, sentado en el suelo, se para solo, ¿ya? dieciocho meses, ¿correcto? Muy bien, vamos, otro, ¿qué vas a poner acá? Ah, rueda, rueda sobre la cama, gira sobre la cama, ¿cuánto? seis meses, muy bien, ahí está, mira, seis meses, gira fácilmente sobre la cama, ahí está, fácil, demostrado, otro, pinza, pinza incompleta primero, ya, vamos a ponerla por acá, incompleta, y luego pinza completa, incompleta y completa, ¿estamos de acuerdo? Pinza incompleta, ¿qué nos enseñaron chicos? Vamos, díganme, ¿no se acuerdan? nueve, siempre decían nueve meses, nueve meses, nueve meses, y completa, doce meses, muy bien, al año, ¿sí o no? Eso nos enseñaron, ¿sí o no? Pero mira, aquí se te está esperando la evaluación, ocho meses, entre parís y voy a ponerlo, ocho meses, y acá, once meses, ahí está, miren, pinza, ocho meses, pinza torpe, torpe o incompleta, ocho meses, pinza fina, once meses, ahí está, demostrado, ¿ya? Muy bien, vamos con los cubos, ¿qué te parece? Cubos, ¿ya? Tres cubos, ¿a qué edad? Cinco cubos, ¿a qué edad? Siete cubos, ¿a qué edad? y puente de tres cubos, ¿a qué edad? ¿ya chicos? Fácil, tres cubos, dieciocho meses, cinco cubos, veintiún meses, siete cubos, veinticuatro meses, oh doctor, tres, cinco, siete son impares, dieciocho más tres, veintiuno más tres, veinticuatro, ahí está, y al tercero, o es decir, ¿cuándo puede construir torre o puente de tres cubos? Treinta meses, dieciocho meses, tres cubos, cinco meses, discúlpeme, cinco cubos, veintiún meses, siete cubos, veinticuatro meses, y puente de tres cubos, treinta meses, ¿lo te da cuenta de eso? Acá está, mira, tres cubos, dieciocho, veintiuno, cinco cubos, ahí está, veinticuatro, siete cubos, ahí está, y a los treinta meses, puente de tres cubos, ahí está, ¿ya? No olvidarse entonces, los cubos, ahí está, muy bien, sigamos, ¿qué más doctor? ¿cuándo dice pa? Pa, separado, o ma, ¿cuándo dice ma? Pa, no, separado, o ma, separado, ¿ya? ¿A qué edad es esto chicos? Siete meses, ¿ya? Ahí está, ¿dónde está eso? Por acá debe estar, siete meses, ahí está, dice pa, pa, ma, ma, separadito, ahí está, siete meses, demostrado, ¿ya? en cambio, ¿a qué edad el doctor dice? Papá, mamá, yo me acuerdo así, ¿ya? Papá y mamá, yo le pongo diez de nota, ¿por qué diez? No, diez sobre diez, no estoy diciendo diez sobre veinte, diez, son los mejores doctores, chócala, ahí está, mi papá y mi mamá, ¿ok? Diez meses, todo vale chicos, ¿ya? Todo vale, papá, mamá, diez meses, ¿ya? Muy bien, ¿qué más doctor? Podemos recordar lo que ocurre a los tres años, ¿ya? O antes de eso, jeringonza, ¿no? Jeringonza, la jeringonza doctor es a los quince meses, jeringonza, quince meses, doctor jeringonza, ¿qué reyos es eso? Jeringonza es la propia jerga, la propia jerga del chivolo, doctor, ¿cómo es eso? No entiendo, nunca he visto un chivolo que se para y te mira y te dice, da, 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 no sabes qué está hablando, pero el chivolo se entiende, él sabe lo que, ya te ha insultado, te habrá contado una historia, su flaca, no lo sé, pero te ha hablado algo, ¿me entiendes? Te ha dicho muchas cosas que él solito se entiende, tú no lo entenderás, es su propia jerga, eso se llama jeringonza, y eso se da a los quince meses de edad, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, vamos, listo, ¿qué más doctor? Ah, ¿a qué edad pide ir al baño? Pide ir al baño, o sea, avisa sus necesidades, ¿correcto? Yo me acordaba así, porque estaba, decía, en general, hay otro gatito que dice así, ¿no? pide ir al baño porque le gusta hacer el dos, así es, a los dos nos dicen, a los dos años, sí, hace eso, ya, pero tu test peruana de evaluación, ¿qué dice? 18 meses, ahí está, mira, 18 meses, avisa sus necesidades, ahí está con su paciencito al costado, avisa sus necesidades, me parece importante también eso, muy bien, y otro que no está, ¿ya? porque acuerden que el test peruana de evaluación solo llega hasta los 30 meses, otro que no está, ¿ya? es que va al baño solo, va al baño solo, cuatro años, aproximadamente, cuatro años, ¿ya? va al baño solo, y por último chicos, ¿ya? ¿qué ocurre a los tres años? que tampoco no está en el test peruana de evaluación, pero es más o menos, ¿ya? hay una pregunta por ahí que puede salir con esta mnemotecnia, chicos, a los tres años todo yo le llamo tres, todo es tres para mí, ¿cómo es eso otro? comencemos pues, tres años, tres años, tres años, tri, 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 ¿Triciclo? ¿Son los tres o no? ¿Ya? Pedalea un triciclo. Ahí está. Pedalea un triciclo. Sigue. Triciclo, 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 ciclo, ciclo. Suena a círculo, ¿sí o no? Dibuja más o menos un círculo. Ahí está. Todo vale, chicos. Mejor que esto de acá, pero dibuja un círculo. ¿Ya? Más o menos. Más o menos, ¿ya? Más o menos. ¿Correcto? Muy bien. Y cuando tú, hombre soltero, quieres ir a cortejado a una señorita, ¿no? Siempre preguntas tres cosas, ¿no? ¿Qué preguntas? Facebook, Whatsapp. No, 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 no. A la antigua, a los machos. ¿Qué cosas preguntabas antes? Nombre, edad, y por si acaso está todo oscuro. Sexo. ¿Sí o no? En los tonos puedes en las discotecas antes. Muy bien. Entonces, si no te quiere responder, tú dices, mira, 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 mira. Desde los tres años tú ya sabes eso. Así que, te está floreando, ¿ya? Nombre, edad. Si no le saco la diapos, ¿qué me diga? Ahí está. Nombre, edad y sexo. Ahí está. Eso lo sabes desde los tres años de edad, chicos. Nombre, su edad y su sexo. ¿Ya? Bien. Ahora vas a ir a tus sobrinitos y vas a practicar. ¿Ya? Agarra a tu sobrino, a tu hijito y practica a ver si está bien eso. Estos, chicos, son los más importantes que me parece que debes acordarte, sí o sí, para ir a un examen. Doctor, ¿y si me aprendo todo? Si me aprendo todo, bacán, excelente. ¿Ya? No es necesario aprenderse todo. ¿Por qué, doctor? Porque cuando te pregunten, ¿ok? Te van a decir de repente, si no es una pregunta puntual, te van a decir en un caso clínico. Generalmente te menciono, doctor, varias alternativas. O sea, no es necesario saber todos. O sea, tú sabes, debes saber algunos nomás, los identificas, esos que sabes muy bien, y tranquilamente sabes de tu edad aproximada del bebé. ¿Ya? Una prox. Muy bien. Listo. Hasta ahí sería lo que es desarrollo. Ahora, esto. Doctor, ¿y cuándo o cada cuánto tiempo hago la evaluación del CRED? El control del CRED. Fácil. Y lo dice claramente la norma técnica. Chicos, ha recién nacido. Concentración, 4. Significa que hacemos 4 evaluaciones en su primer mes. A las 48 horas del alta, a los 7 días de vida, a los 14 y a los 21. No te olvides que múltiple el 7, ¿no? Lo vimos esto en Neo. 7, 14, 21. Doctor, entre un mes y 11 meses, fácil, 11, pues. Todo es al mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los meses. Doctor, de un año a un año 11 meses, fácil, 6. Lo hacemos cada 2 meses, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ahí está. Fácil. Doctor, ahora, de 2 años a 3 años, o de 3 años a 4, o de 4 a 5, 4, 4, 4. Todo lo hacemos cada 3 meses. 2 años, 2 años a 3 meses, 2 años a 6 meses, 2 años a 9 meses. Igual acá, igual acá, igual acá. ¿Ya? Fácil. La periodicidad con la cual hacemos el control de CRED. ¿Estamos de acuerdo, chicos? 4 el primer mes, 11 el primer año, 6 el segundo año, y ahí 4, 4, 4, hasta que cumpla los 5 años de edad. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a hablar de CRED, lo que es agudeza visual. Ya. Para terminar con lo que es desarrollo, me pareció interesante mencionar algo sobre agudeza visual, la dentición y el control de fitness. ¿Ya? Muy bien. La agudeza visual, doctores. Recuerden, por favor, todos, ¿cómo nacemos? Todos nacemos, cuando somos recién nacidos, somos hipermétropes. Hipermétrope. Cuando somos recién nacidos, somos hipermétropes. Y regulamos esto a un 20 sobre 20, o sea, visión normal, cuando estamos entre 4 y 6 años. ¿Ya? 20 sobre 20, llegamos a 4 o 6 años. Promedio, 5 años. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, pregunta del oftalmo. En hipermetropía, el foco de la imagen, ¿dónde llega? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega la imagen? ¿No? Yo lo miro, entra por mi lente, ¿y a dónde llega? ¿Delante de la retina, en la retina o detrás de la retina? Detrás de la retina. Cuando somos hipermétropes, llegan detrás de la retina. ¿No? Por eso, ¿qué hacen cuando son hipermétropes? Alejan la imagen. ¿Para qué alejan la imagen? Para hacer que la imagen que estaba muy atrás, vaya hacia la retina. ¿Ya? Por eso eso hace el hipermétropes, el oftalmo. En cambio, los miopes, ¿cómo hacemos? Los miopes, el foco de la imagen, ¿dónde llega? ¿Atrás en la retina o delante de la retina? Delante de la retina, ¿no? Por eso nosotros los miopes, ¿qué hacemos? Que cuando queremos ver, acercamos la imagen, para llevar la imagen hacia la retina, hacia atrás. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Una nubecita ahí, declaración. ¿Ya chicos? Entonces, nacemos hipermétropes y terminamos siendo, doctores, una agudeza visual de 20 sobre 20, aproximadamente de 4 a 6 años promedio, 5 años. Bueno, algunos somos mamaleados, nos pasamos para hacer miopes y somos los que estamos en la segunda fila de la clase. ¿No? Ahí está. Todos los miopes ahí, delante. ¿Ya chicos? Todos con lentes, pues acá estamos. Muy bien. Dentición, chicos. Para dentición quiero que te arregles, te acuerdas una reglita. Yo le llamo esto la regla de los 6. Para mí todo es 6 acá. Sá. Regla de los 6. A los 6 meses. ¿Qué pasa? Nace la primera dentición. A los 6 meses nace la primera dentición. ¿Y cuál es el primer diente en nacer de la primera dentición? Incisivo inferior medial. Incisivo inferior medial. El que está acá, acá abajito. Este. Incisivo inferior medial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, a los 6 años, cae la primera dentición. Cae la primera dentición. ¿Y cuál es el primer diente en caer? El incisivo inferior medial. El primero que salió es el primero en caer. Sigue. A los 6 años también, nace ahí, doctores, la dentición definitiva. Nace la dentición definitiva. ¿Y cuál es el primer diente definitivo en nacer? El primer molar. Primer molar. ¿Ya? Que ocurre a los 6 años también, aproximadamente. ¿Correcto? Muy bien. A esto sumemos dos datos. ¿Cuándo hablo de retraso de la dentición? Retraso cuando tiene más de 13 meses y no nace ningún diente. A eso yo le llamo retraso de la dentición. Y la causa más frecuente es la forma bonita de decir en medicina, yo no sé. Idiopático. ¿No? La forma bonita de decir en medicina, yo no sé. Otro dato. ¿Cómo se va poblando, doctores, la dentición? ¿Cómo se va poblando? En zigzag. En zigzag, hacia atrás. Es decir, primero, comienza esto, ¿no? Incisivo, inferior, medial. Luego, el medial superior, arriba. Luego, el lateral inferior. Luego, el lateral superior. Canino abajo, canino arriba. Y así sucesivamente hasta atrás, doctores. En zigzag, desde adelante hacia atrás. Así se va poblando la dentición. ¿Ya? Control de fílteres, doctores. Muy bien. El control de fílteres, ¿ok? Se da también de manera secuencial. Primero, es el control de fílter anal diurno. Luego, el control anal nocturno. Tercero, el control vesical diurno. Y por último, chicos, el control vesical nocturno. Es lo último que va a controlar. ¿Ok? Muy bien. Y esto lo logra más o menos entre los 4 y 6 años de edad. Promedio, 5 años. ¿No? Igual que en la agudeza visual. 4 o 6 años, promedio 5 años. ¿Ya? Es por esa razón. ¿Cuál es el último en controlar? Vesical nocturno. Es por esa razón que es el último, el que a veces se puede demorar en controlar. ¿Cómo se llama, doctores, la emisión nocturna involuntaria de orina? Enuresis. Emisión nocturna involuntaria de orina. Enuresis. ¿Ya? Muy bien. Y hay que buscarle causas ahí psicológicas, maltrato, bullying. O si no, simple, buscar antecedentes paternos. Papá, abuelo han sido así, el chivolo también va a ser así. Familiares. ¿Ya? Muy bien. Eso es agudeza visual, control de fin interés y denticio. Chicos, ahí agregan algo más, por favor. Desempeño escolar. Muy bien. En desempeño escolar, quiero que te acuerdes de una causa de mal desempeño escolar. ¿Quién puede alterar el desempeño escolar? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El TDAH. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. TDAH. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Qué quiero que te acuerdes de esto? Que es una causa de mal desempeño escolar y del tratamiento. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Por qué te lo vas a ver en cicatría, probablemente? Para el menor de cinco años, es, doctores, que la mamá sufra. ¿Cómo es eso, doctor? Terapia conductual. ¿Ya? Y la mamá ruega al Señor, por todos los motivos del mundo, ¿ya? De que de una vez, por favor, tenga cinco años. ¿Por qué, doctor? Porque le han contado que a partir de los cinco años, ¿no? Además de la terapia conductual que va a seguir, tiene que recibir fármacos, manejo farmacológico, ¿ya? A este TDAH, ¿no? A veces de Tasmania, ¿no? A menos loquillos son. A veces caminan por el... Son bravos, ¿no? Son bravos, chatos. Ok, TDAH. ¿Cuál es el fármaco que está indicado de primera línea para los TDAH? Metilfenidato. Metilfenidato. ¿Ya? ¿Qué es el metilfenidato? Es un inhibidor de la recaptación de dopamina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y qué hace? ¿Lo plancha? ¿Lo anestesia? ¿Lo hace que se duerma? No. ¿Qué hace el metilfenidato? Lo que hace, doctor, es aumentar la atención. Se aumenta, o sea, el chibuelo rápidamente se distrae. ¿No ves una mosquita? Se está distrayendo. En cambio, con el metilfenidato, la atención es máxima. No lo plancha, lo huele más atinto. Nada más. ¿Ya? Ese es lo bueno en el metilfenidato. ¿Ya? Para lo que es tratando de déficit de atención e hiperactividad. ¿Estamos de acuerdo? Es el famoso Ritalin, pues. ¿Lo que han escuchado? ¿Sí? Ritalin. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso que tu mamá te daba de caramelito, no era caramelito. ¿Ya? Era metilfenidato. Doctor, a estos no me siguen dando caramelitos. ¿Ya? Lo que pasa es que no se cura. Solo se maneja. ¿No has visto tu...? Seguramente has visto uno o dos por ahí de tu promoción de universidad, aunque sea. Eso que no se paran de mover. No se dejan de mover. Están ahí, se ponen adelante, al costado del profesor, están haciendo bulla, están hablando en plena clase. Ya. Esos son los TDAH. ¿Ya? Por si acaso. Ya los de Ancicáceres. Indícanos el metilfenidato. ¿Ya? Muy bien.